La ansiedad de los niños, que a veces la confundimos con que son malcriados, que son voluntariosos, no, lo que pasa es que él es así y resulta que son conductas. Voy a comenzar por quizás dar un breve concepto de lo que es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo ante una situación apremiante o de peligro que puede ser real o que la tenemos en la mente. ¿Qué significan respuestas fisiológicas? Por ejemplo, palpitaciones, resequedad en la boca, dificultad para respirar, cansancio, náuseas, una serie de síntomas que nos inhiben nuestro comportamiento espontáneo, pero a la vez también podemos ser impulsivos. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de ver una respuesta clara. Y ahí es a veces donde decimos, ¡conchale! ¿Por qué yo hice eso?